... Bueno pues, hoy nos hemos venido hasta Torreguadiaro... ...donde se está impartiendo uno de los talleres de la Universidad Popular... ...uno de los talleres de encaje de bolillos y macramé también... Macramé también, pero aquí no tenemos macramé... ¿Macramé no se da...? Aquí no, en San Roque donde se da macramé. ¿Y el macramé es un tipo de cuerda, no? Sí, con cuerdas. ¿Y qué trabajo se hace con el macramé? Se puede hacer de todo. Y unir lo que hay, que es hilo de cinta, se puede hacer chale y picos. Bolsos, macramé... ¿Y antes se hacía con el macramé macetero, no? Macetero, pero ahora se hace en hamacas, los atrapazueños... ...que ahora están tan de moda, los centros para ponerlos en las puertas... ...unas aplicaciones que se hacen para ponerlos en los pomos de las habitaciones... ...quedan bonitos para adornar a Navidad, para los adornos de Navidad. Eso se hace en macramé con unas argollitas pequeñas. Porque ahora lo que estamos viendo Isabel ahora mismo, la mayoría de los alumnos son encajes de bolillos. Aquí todo encaje de bolillos, faltan unas cuantas que ya se han ido, ¿eh? Tienen trabajo bastante... O sea, siempre se ha dicho Isabel, el dicho... ...uh, tenemos que hacer encajes de bolillos, ¿por qué? Sí, sí, como dice el refrán... ...esto es como hacer encajes de bolillos. Pero no es tan difícil, ¿eh? No es difícil hacer encajes de bolillos. No es difícil el encaje de bolillos. Un simple hilo, un simple hilo que lleve una torsión de más, ya te lo dice. Te dice donde tiene la equivocación. Por cierto. Y el encaje de bolillos, bueno, para hacer un trocito... Mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Por eso no... Vamos a ver, el encaje de bolillos en sí es caro. Es caro porque le dedican mucho tiempo. Porque normalmente... No es rentable, digamos, dedicarte a hacer el encaje de bolillos para vivir de él. Por ejemplo, Camariña y Malmagro, por ahí, viven del encaje, mucho del encaje. Pero, ¿por qué? Porque hacen como si fueran grupos. Hacen grupos de encajeras, entonces, por ejemplo, van a hacer un juego de capas. Y va una... Y hoy yo voy a hacer este mundillo, me pongo y hago mi... Me hago diez centímetros. Después, mañana, viene otra señora distinta. Hace otro trocito de encaje. Y hay veces que en el mismo encaje hay variaciones de puntos. Porque todas no tenemos la misma forma de tensionar los hilos. Los hilos necesitan tensionarlos, darle su vuelta adecuada, no en un lado que necesites dos vueltas, no puedes meter cuatro vueltas, porque te están cogiendo la labor y te están cogiendo el hilo. O sea, que esos son, esos son... Hay que saber y llevar un milímetro, un... Es decir, que hay hilos añadidos porque los hilos se acaban, pero no hay nudo. Y cómo se hace eso, Isabel, añadir hilos y que no se note un nudo. Pues no se notan. ¿No se notan? No se notan. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, los nudos. ¿Los nudos se notan en las labores o no se notan? No, no se notan. No, no se notan. Después de... No hay nudos. Claro, después de las instrucciones de Isabel no se nota ni un nudo, ¿no? No se nota el nudo. Porque estamos viendo por aquí... Hay nudos que son... Que no hay manera de ocultarlo porque a lo mejor se ha cortado, se ha roto el hilo justo a la vera del arfiler. Pero también hay una técnica para añadir el hilo ahí para que no se note y siga el bolillo andando. Porque estamos hablando de bolillos, pero los bolillos es estos que estamos viendo aquí, ¿no? Estos son los palitos que se llaman bolillos. Bolillos. Esto por eso dice encaje así hecho con bolillos. Y eso lleva... Es madera y... Esto es madera no hay... Y el hilo liado, ¿no? Exactamente. Tiene que tener una forma de estar liado. Si no, luego se escurre mucho hilo y de las clases de bolillos pues va desde un bolillo que te vale a lo mejor 30 céntimos a un bolillo que te puede valer 3 euros. ¿3 euros? ¿Pero lo que es el palo ya con el hilo? No, 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 el palo es con el hilo. ¿Y qué diferencia hay entre...? Porque en la madera. Ah, ¿el tipo de madera? Sí, por ejemplo hay madera de guatambú, ¿qué le llaman? Palisandro, almendro, de olivo, de todas las clases de bolillos, los artesanos que hacen los bolillos. O de todas las clases que hay. Y entonces, claro, la diferencia es... He cogido el trozo de palo de jara y me he hecho en mi bolillo y he salido de... ¿Artesano total? Artesano total. Exactamente. Bueno, pues Isabel, explícanos un poco qué estás haciendo por aquí, ¿tu nombre? Sacramento. Sacramento. Sacramento, explícanos qué trabajos estás haciendo, porque vemos ahí que hay infinidad de... de... alfileres, ¿no? Sí, esto es una punta para una sábana. Sí, se la ve. A ver. O sea, que... y vemos ahí que lleva ya un montón hechos. Sí, ya está. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo eso? Fue... como lo cojo poco... No, Isabel, vamos a preguntarle a Isabel, porque Isabel, Isabel, estamos viendo que tiene aquí un rollo ya, pero bueno, eso, ¿cuánto tiempo para hacer eso? Pues para este tiempo, yo mucho, porque como lo cojo poco... Exactamente, hay que dedicarle muchas horas. Son muchas horas para... Muchas horas, muchas horas para que sea restable. Y aparte... Para que juntan las botas. Y aparte Isabel me imagino que será también tener buena vista, ¿no? Porque aquí ahora mismo acercamos, acercamos, acercamos y lo que se ve ahí es un montón de alfileres y eso tiene todo su técnica y todos están puestos en su sitio, ¿no? Y todos van a su... ¿a dónde deben de ir? Todos van a su sitio. Y si no van, ella lo ve a distancia y tenemos que desbaratar. O sea que viene Isabel y dice... Nos echamos a temblar, nos echamos a temblar. Hay que moverlo de sitio, ¿no? Sí. Ahora mismo yo tengo aquí un lío. Bueno, Isabel, por ahí dice que tiene un lío, que se ha hecho un pequeño lío. Un lío. Vamos a ver si Isabel sabe dar con el lío, el lío que ha pasado, ¿qué ha pasado aquí? El lío de aquí, vamos a ver. Este lío que te ha dejado el compañero del guía afuera. El compañero del guía, cualquiera sabe y eso cómo es, ¿sabes? ¿Cuál es el guía y cuál es el compañero? El bolillo se trabaja por pares, aquí tienes tres y aquí tienes dos, ¿ves? Ella ha intentado de llevar este con otro. Entonces aquí cruzamos, este es el guía, cruzamos y ya vamos para allá y este es el guía. Y no se cruza, lo que estamos viendo es que no se cruza con una mano nada más, se cruza con todos los dedos. Exactamente. O sea, vamos manejando cada palillo con un dedo de la mano. Sí, exactamente. Eso es que se hace después de mucho tiempo, ¿no? Te he cuidado, te he cuidado que tiene un hilo que... Te está poniendo nerviosa. Sí, me está poniendo nerviosa. Lo hago mucho mejor, ¿eh? Después nos echa la culpa a nosotros, ¿sabes? No, 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 espérate, espérate. Es que has cogido el hilo del par de abajo, este de aquí. Este, este. Este es tu guía, este no. Vale. Ahí va, ahora ya lo lleva, ¿vale? Vale, estupendo. Ahí va, vale. Venga, cruz, cruz. Espérate porque ya los busco. Los pares, ¿vale? Las parejas. O sea, tiene que coger las parejas con el... Las parejas, si no, después un fallo. Con el guía. Exactamente, si no, luego es un fallo, una equivocación en el bolillo. Bueno, vamos por aquí, Isabel, también a ver a otra alumna, ¿no? Aquí estamos empezando un rosario. Ah, bueno, vamos a ver ahora, ahora volvemos por aquí porque esto es un rosario. Esto es un rosario. Un rosario. Y ahora se ha puesto la medalla. Y ahora vamos a empezar. Tiene la aguja de cancillo. Vamos a ponerla aquí. Cogemos los pares, varios pares. Eso se puede decir que es el inicio, ¿no? Del trabajo, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que aquí hay elastiquitos porque se van. Y ahí en esos palos ya hemos colocado, Isabel, el tipo de hilo que queremos, ¿no? Exactamente, que necesitamos para hacer, por ejemplo, el rosario. ¿Y qué tipo de hilo es este? Este hilo, hilo metalizado. ¿Hilo metalizado? Sí. Tienes que darle más. Espérate porque se ha ido. Porque hay que darle más. Si no, no da margen luego. Hemos visto ya que ya aquí está la... Esto es la medalla, ¿no? ¿Una de las medallas o solo lleva nada? Es una medalla. Y ahí ahora está la parte final, que abajo se pone la cruz. Y esta es la medalla. Y ahí ahora tiene que llevar el trocito de la parte de abajo. Y esta es la medalla, lo que va abajo luego. Aquí hacemos... Lo tenemos que hacer porque el encaje se hace por el revés. El encaje de bolillo tiene el revés derecho. Menos un tipo de encaje ruso que lleva a Valorio. A Valorio son pedrerías, por ejemplo, como esto. Eso lleva bolita porque es un rosario. Pero hay un encaje que lleva mucha pedrería. Y ese sí hay que hacerlo por el... Es decir, hay que hacerlo por el derecho. El revés, digamos, sería el derecho. ¿Me entiendes, no? Bueno, ellas te están vendiendo, ¿no? Sí, a medio. Es decir, que nosotros el encaje de esto lo hacemos por el revés. Se hace por el revés. Se hace por el revés. Es esto, el encaje que lleva a Valorio, que el revés es el derecho. Y esa es la manera de enganchar ahora mismo lo que es el bolillo. Sí, exacto. Claro, cada bolillo va en un sitio. Claro. Y cada uno es derecho, otro es el revés. Más o menos, más o menos. ¿Y el guía cuál es ese? Ahí tenemos que buscar los guías cuando ya está situado el alamón. Normalmente cogemos de guía el que lleve más hilo, que es el que gasta más. Claro, porque ahí hemos tenido que empezarnos, Isabel, porque se le ha puesto la medalla, ¿no? Exactamente. Hemos terminado esta parte que tenemos aquí, ¿no? Exacto. Y ahora viene la medalla. Y ahora viene la medalla. Que viene, seguimos con esto, ¿no? Exactamente. Y ahora esto lo ponemos aquí arriba, justo aquí. Y ahora aquí tenemos que hacer las particiones. Se va a caer y como hay tan poco hilo... Bueno, ¿y tu nombre, tu nombre? Beatriz. Beatriz, ¿es el primer trabajo que realiza? No, yo llevo ya... Por lo menos cinco años ya he hecho muchos trabajos. Pero vamos, aquí la que hace muchos trabajos y muy bonito es la señora Estacaibo. También, ¿no? Que ha hecho una mantilla, bueno... ¿Sí? Fantástica, sí. Bueno, tenemos también por aquí otros trabajos que estamos viendo aquí. ¿Tu nombre? María. María, ¿tú llevas también tiempo aquí en el taller? No, empecé el curso pasado. Ah, el curso pasado. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Un chal. Un chal. Negro así elegante, ¿no? ¿Y ese es el inicio o tienes ya hecho alguna otra parte? No, tengo aquí lo que pasa... Tiene un buen trozo, ¿eh? La cundiva. Esta mujer le cunda... Ah, vale, 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 que lo tiene por aquí. Lo que pasa es que lo tiene aquí... Está cogido por los alfileres. Sí, está cogido. Ya sale, ya sale, mira. Ah, bueno. A ver, aquí... Ahora hay que darle la vuelta. Y ahora estoy terminando esto, ¿no? Esta parte. ¿Esa parte ya termina? Bueno, ya mismo, ya mismo lo estrenas, ¿no? Entonces, el chal. ¿No? ¿Para la Feria de Jerez, verdad? ¿Para la Feria de Jerez? ¿O para la Feria de Torreguadiano, no? ¿O la de San Enrique? ¿O la de San Enrique también? Nosotros somos de San Enrique. Ah, pues la Feria de San Enrique, entonces... ¿Te llegará para San Enrique o para la Feria? Igual. Yo creo que sí, ¿no? ¿Isabel, le darán para la Feria, para entrenarnos? ¿La Feria cuánto es? En agosto. ¿De este año que viene? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ah, ¿por ahí? Más o menos, más o menos. ¿Por los pelos de Babene? Bueno, vamos a pasar un poquito por aquí porque dice que tenemos que hablar con... ¿Tu nombre? Agueda. Agueda, ¿cuánto tiempo llevas aquí en el taller? Antes que Isabel. No me digas, Isabel, que llegó antes. Antes que yo. Sí. Yo fui como de segundona, ¿no? No, segundona, no. Lo que pasa es que no teníamos monitor ahí y tú... No, pero ¿qué quieres decir? Que antes de yo hubo dos personas. Si hay alguien soy yo, tú no, ni hablar. A ver. Hace ya muchísimo tiempo. Y me gusta, pero el bolillo lo bueno que tiene o lo malo, según se quiera ver. Es que nunca se aprende todo. ¿Que nunca se aprende? Siempre hay algo nuevo. Y entonces, pues, sí, siempre, cada vez está aprendiendo. ¿Por qué ha quedado el bolillo? ¿Siempre te has dedicado al bolillo? ¿Es la primera vez ahora? No, yo... A mí que me llamaba mucho la atención, el ruido que hacen los patos. Ajá. Y ese fue el motivo de que yo me pusiamos a un bolillo, que no me gustaba. Porque relaja, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Relaja mucho, ¿no? Sí, a mí sí. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora mismo, David? Ahora mismo estoy haciendo un tapete. ¿Un tapete? Para una mesa. Ajá. O sea, que queda todavía para cubrir la mesa, o es un tapete pequeñito en el... No, no, es grande. Ah, ¿grande? Sí, todavía me queda... No como a María, este para la Feria de San Enrique no está hecho. ¿No está hecho todavía? No, este no. Este le falta mucho más. Bueno, pues vamos a ver por aquí. Mirá, tres, seis... Tres, seis, ocho, ¿no? Ocho. Bueno, ya está eso ya casi para empezar, ¿no? Sí, 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 ya estamos haciéndola como en la partición y ahora busca emparejar los hilos para que no esté... Y eso es el inicio ya de... El inicio de la labor. Lo mismo que antes, ¿no? Emparejamos, emparejamos los posibles compañeros que podemos poner de compañeros y ya es iniciar. Oye, después también tenemos que ir incluyendo las perlitas, ¿no? Las perlas hay que meterlas, exactamente. En cada sitio, donde esté en el patrón que tenemos ahí, ¿no? Donde está marcado, está marcado. ¿Y se incluye la perlita y hay que quitar otra vez los bolillos todo el mecanismo que nos lleva? No, 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 eso va todo a la vez. Se mete... ¿Y cómo se mete la perlita? Por la buja de ganchillo. Se utiliza mucho en el bolillo la buja de ganchillo. Ah, vale, se le hace el... Mira. Se mete así. Y por aquí se le coge el hilo. Y se mete otro hilo para... Se saca aquí el hilo. Se mete los... Porque como siempre se va con cuatro bolillos. Se meten los otros dos bolillos y entonces ya se queda la perlita. Y queda cogido... Quedan dos bolillos a un lado o a otro y ya queda la perlita en medio. Que digo, a lo mejor hay que quitar los bolillos para meter el... No, 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 no hace falta. No, hay un encaje, hay un encaje que si llevan las bolas, hay que meter las bolas en el hilo y hay que liar un bolillo, hay que coger un bolillo grande y gordo, por ejemplo, en este estilo y se enhebra el hilo. Entonces, las bolas que vayamos a necesitar las enhebramos y lian el bolillo y las lian con esas bolas. Y después además que tiene que empujarla un poquito y ya está. Y después además que tiene que empujar la bola y sigue trabajando, trabajando. Normalmente se hace en un bolillo solo. Pero aquí este no es el caso, ¿no? No, 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 este no, esta es otra forma. Y yo doy, yo estoy dando bolillos desde el 2000. ¿Desde el año 2000? Desde el año 2000. ¿24 años va a ser, no? 24 años hará... Sí, porque yo empecé en mi casa. Porque yo hice bolillos de pequeña. ¿Por qué? Después tuve un curso allí en Estepona con una profe de Estepona. Me hice un curso y a partir de ahí pues fui y volé sola. Luego todos los años, yo todos los años, del 2001 que empecé, que fue el primer curso que yo hice, fuimos a Madrid. Pero ahora mismo el encaje de bolillos, Isabel, es una técnica que se utiliza ahora mismo comercialmente, digo, o hay máquinas ya que lo hacen. Eso es en bolillos mecanizados. Que ya esto más o menos se puede decir que es una... No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Porque yo, por ejemplo, en Madrid hay una mercería que es muy famosa, Mercería Pontejo, que yo allí, cuando suelo ir a Madrid, voy y lo visito y vi una vez un encaje como de... un poquito más que esto. Un pelín de un centímetro más que este. Esta es la muestra primero que se hace. Esta es la primera muestrita, está así estropeada, pero esto se plancha y queda impecable. Y valía 12 euros en un metro de esa pesquilla. Eso digo que el encaje es caro, aunque sea hecho con una máquina. Es muy caro, porque eso es manual, artesanía y eso se paga. Hay que pagarlo, claro. Hay que pagarlo, hay que pagarlo. Bueno, pues eso está ya casi, casi... Visto para sentencia. Para empezar, ¿no? Exactamente. Para seguir. Ya tienes los dos pares que tienes que venir haciendo, ¿vale? Esto lo tiene aquí. Y ahora esto de este lado, pues vamos allá. Vamos a clasificarlo. Ahí está siempre Isabel dispuesta, ¿no? Sí, no tiene otro remedio. A echar una mano por lo menos, ¿no? Es que yo tengo la eso de decir, para hacer una cosa mal hecha, siempre hay tiempo. Hay que procurar hacerlas bien. Pero bueno, siempre que está Isabel aquí se puede preguntar, ¿no? Y decirle, bueno, ¿cómo estoy haciéndolo? ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Y dice, bueno, a mí lo que más corral le da, digo, quítame una vueltecita, quítame otra vueltecita. Pues yo siempre procuro, ¿eh? Bueno, Isabel, cuando llegan las alumnas, les tienes que decir, tienes buena vista, ¿no? Porque hay que tener buena vista para esto, ¿no? Sí, sí, mucha, bastante. Pero bueno, estamos viendo ahí alumnas que no tienen ni gaza ni nada, ¿no? ¿Eso cómo puede ser? No. ¿No? Tienen vista perfecta, ¿no? Bueno, pero la presbicia y todo eso, eso es una cosa que últimamente el 90%, ¿no?, de las personas lo tienes, ¿no? Eso, pero no crea que el bolillo gasta mucho en la vista. A veces lees una lectura, te cansa más la vista, porque esto ya no hace las cosas. Una vez que no sabes, pon inencia, sin mirarlo, sin mirarlo, sin mirarlo, se queda. Hácelo eso. Calcula dónde va el picao y ahí lo lleva. Pero eso, ¿cuánto tiempo para no mirarlo? Pues mucho tiempo. Es como tocar la guitarra, ¿no? Mirar las cuerdas. Yo llevo 23 años ya. O escribía máquina también, sí, sí. Y yo no estoy al 100% en bolillos, ¿eh? Yo siempre lo digo, no me cuervo medallas. Pero que parte el bolillo... O sea, que nunca se termina de aprender. Nunca se termina de aprender. Y yo tengo muchísimos cursos, ¿eh? Hechos. Yo tendré en mi casa, como cada curso que hacemos, son normalmente cursos de 48 horas. Y hay veces que nos dan cada vez que hemos hecho un curso de 48 horas, que son cuatro días, ¿no? Entonces, jornada de cuatro horas por la mañana, tres horas por la tarde, siete horas. Y esto, un diploma. Yo tengo en mi casa unos 40 diplomas. ¿40 diplomas? Sí. Y siempre, claro, de curso de formación. De curso de formación. Y después lo que aprendes allí lo trasladas de nuevo aquí. A los alumnos. Entonces, tienen que ser alumnos aventajados aquí todos. Todo el mundo tiene que estar al día de las técnicas. Hay muchísimas técnicas. El encaje que nosotros se trabaja normalmente es el encaje popular. Es como cuando vas a la EGB, al colegio. Tienes la EGB, después tienes el instituto, después tienes la universidad. Y adentro del instituto entran otras técnicas, otras técnicas de bolillos. Pero tienen que tener muy buena base en el encaje popular para entender el otro encaje. Porque ya en el otro nivel ya están los chantilly, está la blonda, están los flandes, están los sneber, están los cantú, están los milanes, que ya son esas otras historias. Estaba hablando y estaba mirándose como diciendo, Dios mío, mirando lo que tengo que aprender todo el día. Después, cada país de este mundo se especializa en un encaje. Pues claro, los encajes, estamos viendo allí las alumnas que están justo allí, justo enfrente, que están haciendo un encaje para un manto de una virgen, me ha dicho. sí, exactamente. Vamos a ver por aquí, a ver, por el claro. Bueno, pues este es el encaje para una virgen y vemos aquí que no son dos, ni tres, ni cuatro bolillos, que son un montón, ¿no? Lo que estás trabajando aquí, ¿no? ¿Tu nombre? Chani. Chani. ¿Chari? Sí. ¿Cuántos bolillos hay aquí, amontonados? Pues la verdad que no, lo he contado, no sé si son como 60 pares o así, puede ser. Sí, y cómo se maneja eso, todo? Pues con mucho orden, porque si no, si no tiene orden, te lía todos los bolillos y entonces no adelanta la labor ni hace nada. Así que yo lo procuro ordenarlo con gomillas, con cosas y se va trabajando, pues ahora acabo de terminar aquí, pues ya lo dejo aparcado y ahora me vengo aquí y lo recojo y otra vez me vengo allí. ¿Y ahora mismo qué es lo que estás haciendo? Esto es un chal, un chal que va por tiras y esta es la segunda tira que estoy haciendo ahora. ¿Y cuánto tiempo llevas invertido? Este empecé el año pasado, ¿el año pasado? Pero voy haciendo, creo, cuatro labores a la vez, porque para no aburrirse una de lo mismo. Como es una labor muy larga, pues se deja, se coge otra y así se va cambiando. Vale, pues vamos a seguir por aquí conociendo a más alumnas. Vemos por aquí que estás con un pequeño descanso. No, no, estoy esperando que Isabel venga y me diga lo que tengo que hacer. ¿Por qué hay alguna duda? Porque acabo de empezar esta labor y al principio pues no te enteras. Necesitas equivocarte varias veces para hacerlo bien. Bueno, pero ahí se ve que va la cosa más o menos, ¿no? Sí. Cuando me enteres. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el taller? Desde antes de la pandemia. ¿De antes de la pandemia? ¿Y este es el primer trabajo o no? No, he hecho muchas cosas. He hecho rosario, he hecho funda de gafas, chales, muchas cosas. cositas así pequeñitas para no... ¿Eh? Y bolsos también. Y bolsos también. Sí, es cierto. Muy bonitas. Bueno, pues vamos a ver Isabel que... Si viene... Si viene y me saca la caja. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda que tiene? Porque ahora no sé si estas trencitas van con esto o si esto de aquí lo tengo que coger. Esa es mi duda. Ajá. Entonces que hasta que te enteras pierdes mucho tiempo. Después, una vez que lo sabes, es fácil porque siempre es el mismo dibujo. Ajá. Esto va a ser un collar que se una a una cremallera. ¿A un collar? Sí, un collar que se pone en una cremallera y en esta cremallera se pone esto por aquí cogido y queda muy chuli. ¿Y va para eso que se queda después en un traje o algo? No, no. Esto es como un... Como si te lo pusieras así como un collar, ¿entiendes? Ah, vale, vale. Lo abres. Abres la cremallera y se queda... Le coses el encajito con los bordes. Aquí se le pone un bolón y te lo lleva así... Como un collar. Qué original, ¿no? Sí, bueno, los originales lo pensó una señora que se llama Aurora Ramos y que se dedica a diseñar este tipo de cosas. O sea, que ese va a hacer un trabajo exclusivo, ¿no? Bueno, no. Exclusivo de Tolkien. Exclusivo digo, pero aquí en... No, en la amiga. La amiga también ha hecho otro. Ah, también lo tiene hecho ya, ¿no? Sí. Y queda entonces espectacular, ¿no? Sí, queda muy bonito. Queda muy bonito, la verdad. Yo lo tengo. Bueno, pues vamos a ver si Isabel viene y te aclara la ruta, ¿no? Me aclara. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir por aquí conociendo a más alumnos. ¿Tu nombre? Mi nombre es Rosa. ¿Rosa? Pero yo soy la peor alumna de todas. Sí, porque... ¿Qué es lo que estás haciendo? Explícanos un poco. Pues la verdad, te lo digo, no lo sé. No, todavía no lo sé. Está haciendo la muestra, está haciendo una muestra. Estoy haciendo una muestra así. Ah, es una muestra así. Para comer un poquito de... El tranquillo, como se dice, ¿no? Y tanto, pero que llevo tres años y como vengo una clase sí y cinco no, pues nos aprende. Hay que tener un poco de constancia, claro. Entonces nos aprende. Así que... Pero bueno, pero te está quedando perfecto, ¿no? Bueno, sí, perfectísimo. Si viniese la profesora, ya veríamos a ver qué perfecto me ven. Me quedaría. Después Isabel te dirá ya, ¿no? Sí, sí. Estamos viendo aquí que nos están enseñando cómo queda ese collar. Bueno, queda espectacular. Y eso es una cremallera. Esa cremallera. Esto lo voy a tener que patentar, ¿eh? Venderlo. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Un par de dos. No me digas. Sí, esto es. Sí, ya veía que se le coge el truco a la labor y ya se hace corriente. Bueno, pues un regalo para ahora, para esta fiesta. Para esta fiesta. Ahora, una amiga. A ver si no te salen... Es que no te salen unos rápidos, que en una tarde me lo haces. Sí, ya me lo han dicho. Ah, sí. Así que es mejor decir que no, o se tarda mucho. Los compromisos, ¿no? Los compromisos. Ah, ya. ¿Qué corre con esto? Sí, pero... Aquí tenemos a la autora del encaje de la Virgen, ¿no? No, no me lo me digas. Explícanos un poco, porque hemos visto antes ese encaje que tiene uno ya hecho, ¿no? Ya tengo una parte de hecho. Vamos a verlo. Tienes el encaje... Eso es para un mantón de una Virgen, ¿no? De una Virgen, una Virgen pequeñita. Ajá. Y tienes ya uno hecho. Ya tengo uno hecho. Y estoy entiendo el otro, y todavía me queda otro más. Ya me voy a ver cuando lo termino. Y eso va, claro, en el mantón de la Virgen, incrustado ahí, cosido en el mantón. El mantón azul marino, de terciopelo, y lleva la vez tú puesta para los olores. Pero esa Virgen, ¿qué la tienes en tu casa? No, en el tesorillo, en la Virgen de la Iglesia. Ah, en la Iglesia de tesorillo. Que lo saca el día de Semana Santa, lo sacan los niños por la mañana. Y vamos, es pequeñita la Virgen. Y el día de Semana Santa... El Semana Santa, el Viernes Santo por la mañana... El manto que lleve la Virgen, llevará el encaje. Que lleve el encaje, y te le has hecho también la mantilla. Pero la mantilla la lleva puesta ya dos años. Y la procesión la puede ver todo el mundo. Sí, claro. Bueno, al final te vas a dedicar a hacer cosas de cofrada, ¿viste? Un poquito, un poquito. Bueno, pues ya todo el mundo, cuando salga la Virgen de tesorillo, que sepan que ese encaje. Lo he hecho yo. Bueno, bueno, pues... Bueno, aunque la gente de tesorillo sabe que lo he hecho yo. Lo sabe ya. Porque has hecho, claro, has hecho otro trabajo también, pero que todo enfocado así a... Les hice un pañuelo también a la Virgen, que tiene el pañuelo como tiene la Virgen también. Pero el manto es que tengo ganas de terminarlo ya, para ver cuándo lo termino. Bueno, bueno. Terminarlo ya del todo. Pues nada, a ver si es para la Semana Santa, ¿no? Próxima. Este año, yo creo que para el otro año. Difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Bueno, lo mismo a lo mejor también están haciendo por ahí para la Feria de San Enrique y... Ya a ver si se termina. Quién sabe, quién sabe, ¿no? Lo mejor da tiempo, ¿no? Así que vamos a ver lo que pasa. Muy bien, bueno, pues te dejamos por ahí porque si no, no te va a dar tiempo y nos vamos a echar las pulpas a nosotros. Bueno, por aquí, aquí está Isabel ya. Isabel, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Porque estaba muy preocupada ahí. Un... Un helo de cálculo. Un lapsus. Dos vueltas y dos vueltas. Dos vueltas y dos vueltas. Punto de tejido. Punto de tejido. Y paramos. Paramos. Lo dejo ahí. Y el guía aquí. Y el guía aquí. Ahora sigo con las trencitas. Las trencitas y el que va solo. Y el que va solo, el solterillo. ¿Vale? Exacto. Pero empiezo por la parte de arriba, ¿no? No, empiezas por la parte de abajo, de tejidocillo. Sí, porque aquí no puedes empezar. Este es el tuyo, ese es el tuyo. Ahí. Están los dos aquí. Venga. Dos puntitos de trenza. Este. Venga. Mira, cruz. No, primero. Cuando empieza la trenza, primero es la cruz. Primero cruz. ¿Así? Sí. Y después vuelta. Siempre lo he hecho mal. ¿Vale? Y ya está, ¿no? Ya está. Eso es. Y ahora, dale las dos vueltas a este. Es que Isabel lo ve muy fácil, pero ahí parece que te falta un dedo, ¿no? Te falta la mano. Este no me lo fuerte. No, este es el tuyo. Hazlo punto de tejido, punto doble. Par doble. ¿No? Par doble. Par doble. Par doble, amigo. Y esto es más complicado a mí que... Par doble. Eso es. Ahí. Efectivamente. Ahí. Venga. Ahí lo tienes, ¿vale? Y ahora pincha. Ahora pincha en medio. Para sujetar. En medio del cruce para sujetar. Ahora, tienes para cruzarlo con la otra trenza. Y el solo, ¿y el solo de guitarra? El solo es el que has pasado antes. Venga. Primero cruz, cruz. Primero cruz. Y después vuelta. Uno, dos, y tres. Y otra más. Tres. Y tres. Llegas aquí a este punto, ¿no? Sí. Vale. Estoy aquí ahora. Ahí va. Ahora este. Ahora este. Primero cruz. Primero cruz. Y después vuelta. Uno, dos, eso. Y tres. Y ahora paso a doble, a par doble. A par doble. Punto de tejido a par doble. Uno. Eso es. Y dos. Y pinchamos en el cruce. A ver. Espérate, que no veo. En el cruce, en el cruce, en el cruce. Justo ahí. Ahí. Y este se queda aquí. Y ahora bajo con este y el que venía solito, ¿no? El solito entra, el solito entra, entra y sale, porque lo tienes que volver a cruzar con este, con esos cuatro, ¿vale? Venga, dale dos vueltas al solo, al solo, no, no. Al solo nada más. Al solo nada más, ese no. Eso. Punto de tejido. Bueno, bueno, pues parece que está un poquito encarrilado. Sí, terminé porque me ayudó. Ah, vale. Me ayudaron las dos. Vale, pues venga, ahora continúa punto de tejido. Bueno, Isabel, ¿cómo está quedando este trabajo? ¿Bien o no? Este es una de las primeras muestras que se hacen. Pero estabais muy preocupadas, diciendo, ahora que Isabel cuando venga verá la que me va a decir. Ah, porque yo las castigo mucho. Ah, pero va bien la cosa, ¿no? Va bien, ¿no? Va bien, va bien. Va bien. Va bien. Lo que pasa es que ella lleva poquito tiempo y, claro, estoy en... Y ahí vemos, ahí va por ahí otra alumna que está ahí como mirando. ¿Aburría por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está esperando porque... Estoy esperando que venga la profeta. ¿Por qué? Que haya alguna duda también ahí, ¿no? El trabajo viejo, ¿no? Ah, estamos viendo que estás haciendo también un rosario, ¿no? Un rosario. Un rosario. Pero lo tienes bastante adelantado, ¿no? Sí. ¿Tienes cuenta? Hay tres impuestos. Porque hay trabajillos que nos vamos. ¿Tu nombre? Ana. Ana. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el taller? Ya hace mucho tiempo, pero es muy tarde. Bueno, pero está quedando muy bonito, la verdad, que lo vemos desde aquí. El rosario está bastante adelantado, ¿no? Sí. Pero vale, con la ayuda, con la ayuda de Ana. Vale. Isabel, que dice que es muy torpe, pero vamos, que está quedando perfecto, ¿no? No, no hay nadie torpe. Aquí torpe no hay nadie, ¿no? Aquí las dudas. No, digo, el pico no, no. Sí. Aquí ha picado en medio, sí, va bien. Ahora tienes que empezar a meter bola ya. Sí. Vale. Me metes aquí. Ahora que metes la bola otra vez. Sí. Aquí ha adelantado mucho el pique. Tienes que poner un pelín más atrás. Ahí. ¿Vale? Venga. Pásalo. Pásalo por este. Bueno, Isabel, te voy a dejar ahí ya con las alumnas. Me va a dejar aliviar plano. Pues damos las gracias a todas por participar, por estar y dar a conocer un poquito el trabajo que se hace en la Universidad Opulet, sobre todo aquí en el taller, aquí en Torre Guadiaro. Y gracias a ti, Isabel, por atendernos. Gracias. Yo digo a la gente que haga un bolillo, porque el bolillo es muy bueno para la memoria. Y luego las manos. Y es muy bonito. La agilidad que cogen las manos no las coge con ninguna la boca. Es bonito, es entretenido y además te relaja, ¿no? Sí. Como el yoga, más o menos, ¿no? ¿Eh? Como el yoga, ¿no? Sí, pero el yoga te queda dormido y ya está. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Venga. Adiós. A vosotros. A vosotros. A vosotros. ¿Tal luego? Para las personas que tengan algún tipo de problema o que estén muy estresadas, esto las relaja porque mientras que está haciendo bolillos no piensa en cosas que no debe pensar. Me necesita contándolas. Muy bien. Bueno, pues un buen consejo para todas las personas que quieran apuntarse a este tipo de talleres. Hay que contar muchas veces, las vueltas, los puntos y eso, además la mente también la necesita un poco. Y las manos, que es muy bueno para la artrosis. Bueno, pues nada, os dejamos por aquí y eso, y que llamemos el cartelito de Feliz Navidad. Feliz Navidad a todas, ¿eh? Venga, hasta luego. Gracias. Aquí también. Gracias. 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 Gracias.